La Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias Arame ha celebrado la duodécima edición del Premio Empresaria 2009. Este galardón reconoce el buen hacer empresarial de tres mujeres al frente de una pyme y tiene como objetivo realzar el papel de la mujer empresaria, gerente o profesional que a lo largo de su vida haya destacado en el ámbito laboral o que esté empezando a abrirse paso en el tejido empresarial dentro de la comunidad aragonesa. Nos parecía que después de diez años que hemos estado entregando el premio a la excelencia empresarial tenía cabida el premiar también a aquellas empresarias que no tienen a lo mejor una larga trayectoria dentro de la empresa porque provienen del mundo de la empresa privada, han tenido su trayectoria profesional y sin embargo sí que les vamos a valorar toda esa trayectoria. Este año la entidad ha decidido otorgar estos galardones a Susana Ruberte Bona, Mamen Paniego Burillo y Carmen Yago Berenguer. Como novedad se ha establecido una nueva modalidad dentro de estos tradicionales galardones, el premio a la trayectoria profesional. Nosotros tenemos seis agencias de viajes en Zaragoza, las agencias de viajes Mundo Actur y bueno pues la verdad que nuestra trayectoria pues es trabajar, llevo trabajando desde los 16 años, tengo 50 años y yo creo que llevo prácticamente toda mi vida trabajando, luchando, soy un poco de la generación de las mujeres aragonesas que antes pues hemos ido abriendo camino a las que a venir después, que tenemos una profesión desde hace muchos años. Yo llevo trabajando desde el año 82, me incorporé en la bodega que ya era de la familia y cada día pues hemos ido incorporando, haciendo productos nuevos, conforme ha ido cambiando la moda, hemos tenido que ir cambiando. Empecé por mi cuenta porque pensé que hay muchas cosas que mejoran, que faltaba un punto de vista femenino en la profesión y que se podían hacer las cosas de otra manera y la trayectoria hasta aquí pues un poco me pasó como Susana y como Carmen, un poco sorprendida, muy contenta y muy agradecida pero muy sorprendida también por el premio. El acto ha tenido lugar en el Salón de Actos de la C y hasta él han acudido numerosas personalidades que no han querido perderse la duodécima edición de estos galardones. El premio Empresaria Arame 2009 estimula la iniciativa privada y enriquece la imagen del colectivo de mujeres en la comunidad de Aragón.